La entrega de constancias de carencia de antecedentes policíacos es parte del trabajo que realiza el MINGOB por medio de la Policía Nacional Civil. Este se ha convertido en un trámite usual para las personas que aplican a puestos laborales. Según la información proporcionada por el personal de la entidad, en la primera semana de noviembre de este año se han emitido de manera presencial 1.052.215 documentos en las distintas delegaciones ubicadas en las comisarías policiales. Autoridades manifestaron que desde que iniciaron las solicitudes en línea, la presencia de ciudadanos en la sede central han disminuido de manera considerable. Asimismo, de enero a la fecha se han emitido más de 1.083.222 documentos de manera virtual. Si usted está interesado en adquirir su certificado, puede ingresar a policiales.pnc.gov.gt o a través de la página mingo.gov.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.